Pase el tiempo en la calle, analizando los detalles, caminando por los países, y que el espíritu no me falle. Pase el tiempo en la calle, analizando los detalles, caminando por los países, y que el espíritu no me falle. Me acuerdo que no era tanta la maldad y la envidia, pero ahora no creen en nada, ni porque hay una biblia, así sea familia, pelea día a día, pero aquí estoy yo luchando por mi familia, y contra la negatividad, remando hacia la tarima, enfragado en el tono, para llegar arriba, para a la meta ir llegando, porque me la he sudado, todos los días craneando, para llegar a donde he llegado, solo pa'lante no más, esa es mi mente na' más, para poder llegar, he soñado con el toste que era un chamaco, ajá, en ese tiempo daba el chavo y el kiko, tan vago era que me ponía flaquito, como si hubiera jalado perico, con el tiempo la zona se fue perdiendo, panas que tenía, se fueron desapareciendo, unos en clínica y otros en el infierno. Pasé tiempo en la calle, analizando los detalles, caminando por los valles, y que el espíritu no me falle. Pasé tiempo en la calle, analizando los detalles, caminando por los valles, y que el espíritu no me falle. La chamaca toda una nena, que con los callejeros, ellas bregan, salieron drogas, que rápido, quien dijera que se vendieran, como la heroína y la manteca, de la que te deja haciendo mueca, amanecida noche tras noche, a pie, en moto o en coche, con tal de ponerme chatote, pasaba de perico en todos los broches, con la música de maniaco, 跳ube, a beer, movilat, minati, lacay, a ha ¡Gracias!